¿Nos acompañas a una escapada? En breve nos vamos de viaje por toda Canarias. Quédate con nosotros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Escapadas, donde vamos a recorrer toda Canarias con nuestros invitados. Y hoy, ¿quién nos va a acompañar? ¿Hola, liga? Hola, ¿qué tal? ¿Nel? Sí, ¿quién habla? Soy Teilu Díaz, de Televisión Canaria, del programa Escapadas. ¿Cómo estás? Hola, Teilu. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¡Qué sorpresa! He recibido un mensaje de nuestro compañero Moy y te ha propuesto como el próximo invitado de nuestro programa Escapadas. ¿Aceptas? Por supuesto, por supuesto, claro que sí. Sería un placer, es un placer. Magnífico. Te paso nuestra localización y en unas horas nos vemos. Hasta luego. De acuerdo. Teilu, nos vemos allí. Gracias. Hoy visitamos la isla de Tenerife. Vilaflor y Adeje nos reciben en esta escapada. ¡Hola, Anel! ¡Hola, Teilu! ¿Qué tal? Bueno, encantada. Además que nos estamos conociendo hoy, aquí en Vilaflor, un lugar espectacular. Me imagino que cuando venías la ruta te habrá encantado, ¿verdad? La ruta un poco larga, pero preciosa. Rodeado de pino. Rodeado de pino. Fantástico. Pues vas a vivir esta experiencia aquí en Escapadas, en Tenerife. Y bueno, ahora mismo seguro que nos va a dar la bienvenida el director. Y luego vas a conocer la espectacular habitación que te va a tocar en esta experiencia. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada. Disfruta mucho, Anel. Claro que sí, es la idea. ¡Hola! Hola, Teilu. Bienvenido. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Mira, él es Anel. Bienvenido. Nuestro invitado especial en esta edición de Escapadas. Y me lo traje a un sitio estupendo, a Vilaflor y al Hotel Villalba. Y tú eres el director, ¿verdad? Sí, yo soy Juan Reverón, el director del hotel. Bienvenidos a Vilaflor y a Hotel Villalba. Espero que pase una estancia maravillosa. Que te guste la experiencia del Hotel Villalba aquí en Vilaflor. Y cualquier cosa que necesiten, pues estamos aquí para ayudarle. Pues nada. Y ahora vas a conocer tu habitación, que seguro que también va a estar magnífica. Perfecto. Bueno, mi compañera Esther les va a enseñar la habitación. Bueno, pues vamos. Vamos. Qué pasillo más bonito. Sí, con esta fotografía preciosa. Aquí se respira muchísima paz. Y ahora, paz, vas a disfrutar en la habitación que nos va a mostrar. Esther, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido a Teila, bienvenido a Nez. Encantado, bienvenido por aquí. Gracias. Les presento la habitación, la 104. La 104, la suite. Bueno, fabuloso. Esther, qué espectacular esta suite. Pues muchísimas gracias. Sí, esta sería la suite hidromasaje y terraza. Es una de las más especiales que tenemos en este hotel. Y bueno, como hemos visto, tenemos primero lo que es una salita. Una salita de relá, donde tienes tu zona de cafetera, tuitetera. Y un acceso a la que es la terraza enorme que después veremos. Este sería el dormitorio con una bed inside, por supuesto, para descansar profundamente. Y además tenemos un baño en el que tenemos el jacuzzi, que es un hidromasaje. Que además, que como sabes... Tremenda habitación. Sí, como sabes, tienes el spa incluido con el alojamiento. Pero no, en este caso también tendrás tu propio jacuzzi privado. Bueno, y yo siempre que llegamos a las habitaciones, siempre hay una sorpresa. La joya de la corona. Y la joya de la corona de esta habitación es la terraza que ahora vamos a mostrar a toda Canaria. Sí, una terraza del casi del mismo tamaño que la habitación. Así que vamos a disfrutarla. Vamos a disfrutarla. Madre mía, madre mía. Qué bonito esto. Qué bonito, ¿verdad? Nos vamos a ir para Santa Cruz con energías renovadas. Además, que los pulmones también agradecen, ¿no? Este aire puro. Es magnífico. Sí, sí, estamos, pues como ven, en pleno, pues, la corona forestal. Nuestro jardín de pinos. Entonces, todo, pues, para descansar, para respirar aire puro. Y para escuchar algún que otro pajarito que tenemos por aquí. Sí, y por la noche debe ser espectacular. Por la noche tenemos la gran suerte del cielo que tenemos. Sí. Y como estamos, como saben, a mucha altura, lo que es el municipio de Vilaflor. Sí. Pues se puede ver las estrellas casi, casi. Claro, no hay contaminación. No hay contaminación, sí. Qué maravilla. Qué maravilla. Bueno. A día de hoy es un lujo. Es un lujazo. Totalmente. Sí. Pues, Nel, esta ha sido tu primera sorpresa. Pero con este entorno, yo creo que te va a ir bien una clase de yoga. Uy, uy, uy. Ah, yoga y hay otra cosa. Hay otra cosa para ti, pero no se lo vamos a decir. No, no, todo sorpresa. Todo sorpresa, ¿eh? Nada. ¿Qué más se puede ver? Pues, Esther, muchísimas gracias por mostrarnos esta suite fabulosa. Y tú, Nel, disfrúala. Vale, gracias a ustedes. Que lo disfruten. Gracias. Madre mía, te ha ido engañado, ¿eh? Bueno, sí, estás estupendo, Nel. Sí, sí. Esto es otra sorpresa para que te relajes, para que disfrutes el spa. Mira, y ahí está Laura. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Laura? Mira, él es Nel, nuestro invitado en nuestro episodio de Escapada. Bueno, yo soy Teilu. Encantada, Teilu. Yo vengo a acompañarlo porque, bueno, hay que darle la sorpresa a los invitados y seguramente hay un tratamiento específico para nuestro invitado, ¿verdad? El ayorveda es un masaje que está un poco más enfocado en la personalidad de cada persona. Depende del dosa que usted tenga, el masaje se empieza por la espalda, la cabeza o los pies. Porque se supone que depende de la personalidad, la energía la tiene más en la cabeza, en los pies o en la espalda. Y así ayuda a relajar muchísimo más. Aparte, se le va a hacer el marma, que se aprieta en los puntos de presión para abrir las líneas energéticas del cuerpo. Y a la vez de relajada se va a sentir súper energético. Qué bien, qué bien, pues me encanta, me encanta esta sorpresa. Y luego, mira, puedes aprovechar y estar en el spa. Claro. Aprovecharlo todo. Todo, todo. Pues nada. Te dejo en las manos de Laura, disfruta tu tratamiento y luego nos vemos. Venga, nos vemos. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Bueno, Juan, pues yo estoy enamorada de este hotel, del entorno, mira, del susurro, ¿no? Del viento entre los piros y tú decías que hay mucha gente que con este sonido duerme. Exacto, sí. Se llama un ruido blanco, entonces es un ruido específico para que la gente pueda descansar mejor. Y en cuanto a eso, pues nosotros también estamos enamorados del lugar y lo que intentamos es cuidarlo y respetarlo en su máxima esplendor. Sí, sí, sí. Entonces, todos los pinos que se pueden ver aquí están protegidos, nosotros estamos casi dentro de la corona forestal del Teide y ese respeto que tenemos hacia la naturaleza lo intentamos trasladar con muchas medidas sostenibles. Sí. Estamos intentando ser un referente en el mundo hotelero con respecto a la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Por agradecer no solo la ubicación que estamos, sino también pues para ser la punta de lanza y concienciar no solo a los clientes, sino también al resto del sector y la ciudadanía de las medidas que se deberían adoptar o tomar con respecto a la sostenibilidad. Sí, sí. Y en cuanto a esas medidas, Juan, ¿cuáles están ustedes actualmente implementando? Y que ya, y que bueno, me imagino que llevan tiempo ya con medidas que llevan su trayectoria. Pues nosotros, como te comentaba, nosotros como punta de lanza del sector, el año pasado ganamos un premio a las 100 mejores, una medida sostenible a nivel nacional y somos pues el referente en el sector ahora mismo. La principal medida que tenemos últimamente ejecutada, que es la planta fotovoltaica que les voy a enseñar ahora, son casi 99 kilovatios, en los cuales pues generan entre el 30 y el 40% del consumo de lo que es diariamente, dependiendo de la temporada. Juan, y lo importante también de ustedes es que esto es una empresa familiar, ¿no? Tu generación ya, ¿cuál es la generación? Yo soy la cuarta generación de la empresa. La cuarta generación, fíjate. Sí, mi abuelo con mi bisabuela abrieron el primer complejo turístico del sur de Tenerife, que se llama Fondalopuerto, en Los Cristianos, que es donde está hoy el Hotel Reverón Plaza, que lo reconstruyó mi padre en el año 1998. Y este Hotel Villalba es nuestro último complejo, que pues como siempre en mi familia han tenido una visión increíble, donde han querido romper con el binomio del sol y playa. Entonces, en este hotel, mi padre ya pensaba que el sector del sol y playa estaba agotado, que ya había muchos competidores, sobre todo cadenas internacionales, en las cuales una pequeña empresa familiar difícilmente puede competir con ella. Entonces, nos hemos dedicado a otro segmento totalmente diferenciado, como es el del deporte, la nutricionalidad y la salud. Sí, porque también aquí hay senderos. Desde aquí sale el GR131, que es el sendero más largo de la isla, donde pueden recorrer desde la Esperanza hasta el sur de la isla. Bueno, Juan, pues para nosotros es un placer estar aquí en el Hotel Villalba, estar en este entorno que es maravilloso, que nos envuelve, que realmente se respira muchísima paz. Es lo más que me gusta, la paz, la tranquilidad y nada. Nosotros ahora vamos a ir a una clase de yoga y después a escalada, es decir, que tenemos un montón de actividades. Pues no se van a aburrir aquí, eso se lo aseguro. No, 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 para nada. Al final es un sitio de descanso, pero que no hay descanso. No hay descanso, pues nada. Mira, si quieres nos sentamos allí y observamos los pinos y cogemos esta brisita. Exacto. Vamos. Bueno, pues muchísimas gracias por venir a visitarnos y enseñar este maravilloso lugar a los televidentes. Gracias a ustedes. Bueno, Neil, me imagino que estás súper relajado con el masaje. Uf, bastante. Bastante. Pues yo, mientras tú estabas en el masaje, yo me fui a hablar con el director del hotel, con Juan, que me habló de las medidas medioambientales. Y ahora, bueno, vamos a encontrarnos con Laura y vamos a recibir una clase de yoga. Hola, Laura. Namaste. Namaste. ¿Cómo estás? Bien. Un gusto. Igual, igual. Bueno, pues nos han recomendado esta actividad contigo porque como estamos buscando eso, relajación, estar en paz, disfrutar de este medioambiente, pues qué mejor que una clase de yoga. Pues sí, concordo absolutamente porque la location es preciosa. Tenemos un lugar, un entorno maravilloso. Así que vamos a hacer esta práctica de yoga juntos. Empezamos. Postura sentado con las piernas cruzadas. Vamos con la espalda erguida, cuello largo. Queremos los hombros relajados. La coronilla que mira hacia el cielo. Hola, Alfonso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes qué tal? Bueno, aquí te veo trabajando, ¿no? Preparando lo del rocódromo. Exacto, preparando aquí la cuerda para ver si se animan. Mira, pero es que la verdad que yo no había visto un rocódromo en un hotel. Esto es genial. La verdad que ahora que lo dices, yo tampoco. Creo que es de los pocos hoteles con rocódromo. Con rocódromo. Y tú eres aficionado a esta actividad. Exacto. Sí, pero profesionalmente yo sé que eres instructor de buceo y que tienes un club de buceo. Sí, correcto. Es decir, que tú vas, te sumerges y también a las alturas. Exacto. En mis tiempos libres voy a la montaña. Ya, bueno, mira. Las dos cosas. Las dos cosas. Nel es nuestro invitado en este episodio de Escapadas. Y ya, mira, ya yo lo tengo así preparado. No, porque es un reto, es un reto. Vale, ok. Porque yo hace un par de semanas escalé en Gran Canaria, en la zona de la guitarrilla, en vamos, 12 metros. Y yo pensé que no llegaba al segundo, pero fui hasta arriba. Y lo conseguiste. Lo conseguí. Lo conseguí. Entonces yo le dije a Nel, hoy el reto lo tienes tú. Muy bien. Y vas a estar con Alfonso. Sí. Que sabe un montón. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Sí, siempre. A tope. A tope. Pues no sé, no sé si se necesita algo más del equipo, ya tú le dirás. Bueno, tenemos el arnés, tenemos los pies de gato, tenemos el casco aquí con nosotros también. Estoy preparando ya la cuerda para subir y nada, si tú estás listo, yo estoy listo. Yo estoy listo. Pues venga. Preparado. Suerte, Nel. Vamos allá. Vamos. Esto es mucho de piernas y también de… La clave son los pies. Los pies. La escalada más que las manos. Las manos son un punto de apoyo. Los pies son los que te van a subir y realmente vas a aguantar. Siempre he tenido en mi cabeza que eran los dedos, la fortaleza estaba ahí. Todo el mundo, todo el mundo piensa eso, pero realmente lo que te va a permitir el subir va a ser el… Vamos a ver cómo estamos de pie, de pierna. Seguro que bien. Muy bien. Entonces, ahora antes de subir siempre hay que comprobar que esté todo correcto. El 8, correcto. Bien. Te jalo. Sí. Te aguanta, ¿verdad? Perfecto. Vamos a comprobar que tengamos el… Este se llama Grigri, ¿vale? El Grigri lo tengamos correcto. Correcto. ¿Vale? Yo tiro y se jala, ¿vale? Y que esté cerrado. Ok. Vale. Entonces, ahora te voy a coger y vas a notar cómo yo te cojo, ¿vale? ¿Notas? Sí. Perfecto. Ahora sí. Y esto está… ¿Ves que está trancado? Sí. Muy bien. ¿Vale? Perfecto. ¿Listo o qué? Listo. Venga. Al lío. Vamos en la cima. Vamos para arriba. Entonces, pasito a paso, ¿vale? Vamos a empezar colocándonos los pies. Te voy a quitar esto de en medio. Este es más cómodo. Aquí, ¿no? Un momentito. Vamos a poner esto bien. Ahí va. Vale. Cuando quieras. Aquí. Sí. Yo te tengo cogido, ¿vale? Muy bien. Eso. Paso a paso. Paso a paso. Paso, ¿tienes? Vamos. Ahora vamos a llegar al pasito. ¿Vale? Es complicado, ¿no? Vale. Tranquilo. Ahora, abre ese pie izquierdo a la de la izquierda del todo. ¿Ah, sí? Es el azul de la izquierda. El pie izquierda del… Sí, este. ¿Ese? Al de la izquierda del todo, al azul. ¿A este? No, al que tienes más a la izquierda. Ah, eso. Vale, ya. ¿Vale? Vale. Punta, punta. Utiliza las puntas. Muy bien. Vale, ya te has hecho el paso y ya. Genial. Titán. Muy bien, buen trabajo. Muy bien, Nachia. Nel, bueno, y la experiencia en la escalada, fabulosa. Maravilloso. Bueno, pero no vamos a decir, cuando estemos sentados juntitos, que me vas a contar de tu vida profesional, ya me contarás de esa experiencia. Pues no adelanto nada. No adelanta. Todavía, fabulamos un poquito. Y ahora vamos a descubrir la gastronomía. Hola, Violeta, ¿cómo estás? Hola, bienvenidas. ¿Cómo estás tú? Encantada. Mi nombre es Violeta, estaré acompañándolas esta tarde en nuestro restaurante La Vendimia. Sí. Y bueno, quería presentarles, primero que nada, un poquito de nuestros productos ecológicos. Sí. Pues nada, entonces ahora a disfrutar del menú degustación. Eso espero que les pueda gustar. Bueno, pues nada. Entonces te seguimos. Sí, por favor, pasen, pasen. Bueno, pues mira, Violeta, ya habíamos comenzado con la crema, que ya nos vas a explicar porque está muy rica. Muy bien, muy bien. Perfecto. Y sobre estos platos que se ven exquisitos. Sí, pues nada, ya empezaron con una cremita suave de calabaza, perfumada con aceite de curry. Muy bien. Y sobre todo añadir que la calabaza viene de nuestra huerta ecológica, ¿vale? Sí. Y bien, seguimos. El siguiente plato, diría yo que un plato estrella porque la verdad que a los clientes les gusta muchísimo, ¿vale? Son los raviolis de calabacín rellenos de queso de cabra con nueces y manzana sobre una camita de confitura de tomates también ecológicos de nuestra huerta. Espectacular. ¿Vale? Muy bien, y seguimos. El siguiente plato, pues un bacalao la vendimia cocinado al vapor sobre lecho de verduritas de nuestra huerta ecológica. No pueden faltar las papitas arrugadas de la tierra y un toque suave de salsa alioli al punto de miel. Bueno, bueno, yo creo que esta cena, aparte de nutritiva, sana, completa, va a estar estupenda. Muy bien, espero que la disfruten mucho. Gracias, muchas gracias, Violeta. Maravillosa, gracias. Bueno, Nel, hoy hemos tenido un día intenso. Intenso. Muy intenso. Pero bueno, en estas escapadas es así, vivir experiencias, tener sorpresas. ¿Qué te ha parecido este primer día? Maravilloso, es que no tengo palabras. Ha sido maravilloso. De verdad que el día ha sido divertido, lleno de sorpresas. Sí. ¿Y qué más se puede pedir? Y además que este hotel, ¿verdad? Que tiene un encanto especial. Un encanto, una energía que no se puede describir. ¿Tú lo detectaste desde el principio, la energía? Desde que entré. Sí, sí, sí. Y así lo he confirmado, es maravilloso. Pues, Nel, toda Canarias te está viendo. Y se estarán preguntando, porque siempre dejamos la parte de la entrevista cuando finaliza el primer día para crear un poco de expectativa. Y la gente se estará preguntando, ¿quién es Nel Gutiérrez? Nel Gutiérrez es la persona que has visto hoy, la que he compartido contigo. Soy Nel Gutiérrez. Soy un loco por los sueños, por vivir, por cumplir todas mis metas. Y así lo he hecho durante años. Soy coach profesional a nivel estratégico, puro. Trabajo para empresas o para particulares. Y soy cantante también a nivel profesional. Sí. Entonces, tengo la suerte y la bendición de hacer las dos cosas que más me apasionan. Que te gustan. Exactamente. Te sientes feliz, ¿verdad? Me siento muy feliz. Muy agradecido con la vida. Eso es lo importante. Porque lo que hago es lo que me apasiona. Sí. Cuéntanos, la faceta es artística. ¿Eres cantante de un grupo? Cuéntanos del grupo, cómo se llama el grupo, si van a tener presentaciones, porque yo sé que pronto van a tener alguna presentación. Sí, siempre estamos teniendo conciertos. El grupo se llama Stereogroove. Sí. Nos pueden seguir por Instagram. Presentaciones, conciertos todos los meses. Por ejemplo, conciertos públicos este mes. Realmente tenemos el Amarilla Golf. El Amarilla Night. Es un festival muy bueno que lo hacen cada año. El Pizza Café, que es en Santa Cruz también. Y octubre completo. Noviembre prácticamente completo. Y diciembre, me imagino. Estamos en ello también, sí, sí, estamos. Bueno, y también, bueno, mi pregunta, ¿de dónde nace tu vena artística? La vena artística realmente me nace desde pequeño. Desde que yo tengo memoria, siempre quise cantar, bailar y que me aplaudiera mi familia cuando era pequeño. Y a partir de los 13, 14 años que aprendí a tocar la guitarra, aprendí un poco a cantar, ya me subí en escenario a los 15 años y no he parado hasta ahora. Y claro, tengo la suerte de que también estudié publicidad y marketing. Ah, muy bien. Y son las dos cosas que he unido para ser lo que soy hoy. ¿Por qué? Porque después me fui por recursos humanos, todo lo que es formaciones, todo lo que es llevar personal. Ah, muy bien. Formar mucho personal y trabajar en diferentes lugares, viajar. Y una cosa me llevó a la otra que es el ser coach. Claro. El coaching me enamoró. El año pasado dejé, hice así, dejé mi trabajo, llevaba más de 25, 30 personas, una franquicia a nivel mundial que se llama Cash Converters. Y era el supervisor, llevaba todas las tiendas. Y dije, quiero ir a por este sueño ahora. Claro. Bueno, pues a mí me da muchísima alegría que seas nuestro invitado, que estés disfrutando al máximo esta experiencia. Y bueno, esto no acaba aquí, Nel. Uy, uy, uy. No acaba aquí. Madre mía, está el día lleno de sorpresas. Sorpresas. Ahora vamos a descansar, vamos a reponer fuerzas y energía. Mañana prepárate porque tendrás una gran sorpresa. Uy, me da a mí que no. ¿No? Me da a mí que la que va a tener una sorpresa hoy eres tú. ¿Yo? Te voy a dar una sorpresa. Vamos, el primer invitado que me va a dar una sorpresa. Pues fíjate, entonces tengo que ser el primero. Yo soy la de sorpresa sorpresa y hoy la sorprendida voy a ser yo. Ah, pues mira, qué bonito. Espera un segundo, Rebeca. Por favor, ¿me puedes traer la mitad? Ahí está, ahí está la sorpresa. Están todos buenos. Vamos, vamos. Esto sí es una sorpresa. Y esta es la sorpresa no solo para ti, para toda la gente que nos está viendo. Para toda Canarias. Para todas estas personas que lo han pasado muy mal. Esta canción va a salir pronto ya, es una canción propia. Agradecer desde aquí también a mi grupo, a mi banda. Claro. Que te estarán viendo. Que me estarán viendo. Juan Hernández, Nicolás, mi amigo Quique Riego y el que realmente está conmigo al pie del cañón, Marcos Torres, que está siendo el productor de todo esto. De todo. Esta canción se llama Días de Magia, va a salir pronto. Qué bonito. Y espero que te guste. Voy a ver si... Bueno, pues muchas gracias por la sorpresa. Solo voy a tocar un trocito. Un trocito. Y después tengo otra sorpresa que ya la ves. Bueno, bueno. Vale. Todo va a cambiar, todo va a brillar, todo es distinto en una bola de cristal. Los días de magia llegarán, nada es igual. Todo va a cambiar, todo va a brillar, todo es distinto en una bola de cristal. Los días de magia llegarán, nada es igual. Nada puede hacernos daño, nada puede desastrearnos. No lo dejas, que no lo intentes, sin mirar atrás. Oh, qué emoción, me has emocionado. Días de magia, qué bonito título. Bueno, bueno, pues nada. Los días de magia llegarán, la verdad. Sí, 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 ya están llegando. Ya están llegando. Ya están llegando, pues Ner, muchísimas gracias. Gracias a ti. Por esta sorpresa tan bonita, yo creo que a Canarias le ha encantado. Y bueno, y mucho éxito con este nuevo tema. Gracias. Gracias, Taylor, de verdad. Pues hasta mañana, un besito. Gracias. Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Mira, él es Nel. Hola, Nel, ¿qué tal? Encantado. Nuestro invitado en este episodio de Escapada. Ay, perfecto. Bienvenido. En esta ruta que estamos haciendo en Vilaflor, que ya estuvimos en el hotel, ¿no podíamos dejar de visitar Bodegas Reverón? Hombre, es un placer para nosotros y un honor. Claro. Decirle, no solo darle la bienvenida, sino decirle que están en uno de los parajes más importantes de Canarias. Sí. Que es el paraje de Vilaflor, en la cual aquí realmente los vinos, por tradición, siempre han sido excelentes. Y por ese motivo, mi padre cuando llegó aquí, se enamoró de esta zona. Sí. Y adquirió en el 47, 1947, unos terrenos en los cuales ellos, pues, inició a hacer vinos. Claro. Entonces, esto fue, es una bodega que se hizo tradicional, de vinos a graner en ese entonces y la verdad que eran muy afamados. Sí. Y entonces, pues, llegó un momento en el cual, pues, ya con la reconversión de viñedos en el año 2000, pues, reiniciamos, pues, no solo cambiar de viñedo y sembrar más viñedos, sino también meternos ya en la DO con vinos ya de denominación de origen, que es la que nosotros pertenecemos a Abona, ¿no? Abona, sí. Hay cinco en Tenerife, hay una sexta que es de O de Canaria también y nosotros pertenecemos a la de O de Tenerife, perdón, a la de O de Abona, me estoy confundiendo. Y entonces, pues, hacemos ya vinos elaborados y embotellados. Pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo y ahora vamos a continuar con Javier, que nos va a mostrar los vinos y vamos a dar una vueltita por aquí, por la bodega. Como si estuviera en mi casa. Gracias, muy amable. A ustedes. Javier, bueno, ya estuvimos con Diego, que nos habló de la filosofía de la bodega y de algunos planes que tienen por allí, hasta nos dio alguna primicia, se comprometió públicamente. Mira, bueno, y tú estás involucrado con todos los vinos y aquí tenemos una representación. Coméntanos de cada uno de ellos. Bueno, yo aquí, bueno, tenemos aquí expuestos lo que son los vinos, las referencias que tenemos aquí en Bodegas Reverón, que como pueden ver, tenemos tanto vinos blancos, vinos rosados y vinos tintos. Por aquí tenemos, por ejemplo, los vinos secos, que viene siendo el mal vacía, tenemos el blanco tradicional, el blanco seco ecológico, al igual más conocido aquí en Bodegas Reverón. Los afrutados tenemos el blanco, el rosado, rosado seco también tenemos, los naturalmente dulces, tanto un blanco como un tinto, que esto sí es verdad que son producciones limitadas, o sea, producciones muy pequeñas, por ejemplo, la media de estos dos vinos va en torno a unas 400 botellas cada 4, cada 5 años. ¿Y eso por qué, Javier? El por qué, pues, mira, aparte de que son especiales porque son producciones pequeñas, es cierto que son vinos, pues, que se suelen vender, o me he dado cuenta que se venden muchísimo, por ejemplo, en las épocas de Navidad, épocas en las que nos reunimos con amigos, con familiares, etc, etc, ¿vale? Sí, luego tenemos por aquí la gama de los tintos, tenemos el tinto Los Quemados, el tinto Crianza, que también podríamos decir que es un vino de edición limitada, ya que son unas 2.800 botellas cada 2 o cada 3 años, y luego los dos tintos ecológicos, tenemos el joven y la versión 6 meses en barriga. Ah, muy bien, muy bien. Qué curioso, ¿no?, que la uva aquí en el sur, en Arona, es blanca normalmente y el vino... Sí, bueno, tenemos ese concepto, ¿no?, desde siempre, de que arriba en el norte siempre ha sido una zona de uva tinta, y acá en el sur, pues, de uva blanca, pero esto ya se está, se está virando, de decirlo de manera, o sea, ya, por ejemplo, aquí en Bodegas Reverón, podríamos decir que el 60% viene siendo de uva blanca y el restante, que es un 40%, pues, de uva tinta. Ha cambiado la cosa, ¿no?, ha ido... Sí, se están metiendo muchas variedades de uva tinta también en el sur, como puede ser la listán negro, tempranillo, castellana, tenemos algo de Shiraz, de Cabernet también, lo cual, pues, nos da para hacer 4 o 5 referencias. Claro, variedad. Mira, y ahora están en Vendimia, ¿no? Sí, exactamente. Los hemos pillado en plena faena. Mira, y ayer probamos, esto es el Ecológico, el Ecológico, es un vino maravilloso, coméntanos un poquito sobre este vino. Bueno, esa, por decirlo de una manera, puede ser, o podríamos llamarla la niña bonita de la casa, ya que es la variedad listán blanco, la variedad blanca autóctona de Tenerife, una variedad que siempre ha estado aquí también en la zona de Vilaflor. Este vino en concreto también es cierto que se hace con viñedos seleccionados, viñedos centenarios, o sea, son viñedos más de 100 años, son también de secano, o sea, nunca se riegan, es cierto que tienen, algunas vías tienen de 6 a 10 metros de raíces bajo tierra buscando humedad para sobrevivir todo el año. Claro, para sobrevivir. Muy bien. Bueno, Javier, pues, nos ha encantado la presentación y espero que a Canarias también le haya gustado y ya cuando empiecen las actividades, los cantantes, que hasta él es cantante y ya dijimos, mira, yo vine a cantar. Sí, 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 sí. Una copita de vino para relajar. Para relajar. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a ustedes provenientes. Suerte con la vendimia y con esta nueva cosecha, bueno, que van a tener y que los vinos sigan siendo estupendos. Sí, muchas suertes. A ti. Gracias. Bueno, Nel. Madre mía, es madre mía la que me ha pedido. Madre mía, es que. No sé cuántos minutos en coche, una caminando. Pero es la sorpresa, esto es una gran sorpresa para finalizar este episodio y yo creo que tú ni te lo imaginas. Uy, uy, uy. Bueno, vamos a ver, qué nervios, ¿eh? Qué nervios, bueno. Qué nerviosos, de verdad. Bueno, Nel, ya hemos llegado a la sorpresa, a la sorpresa de este día. Hola, Chris. Hola, Teddy. Mira, él es Nel y él no sabe a qué viene. No sabe a qué viene todavía. No sabe a qué viene, así que. Pues se va a llevar una buena sorpresa. Contamos hasta tres y que se quite, a ver, uno, dos y tres. Mira dónde está. Madre mía. Ay, Dios. No sabe a qué viene, sí. Bueno, y ahora sí un poco. Bueno, mira, mira. Parapente. Mira qué paisaje más bonito. Y bueno, Chris, va a volar contigo, ¿verdad? Vamos a volar juntos. Va a volar conmigo. Bueno. Cuéntale un poquito cómo va a ser este vuelo, las condiciones meteorológicas. Las condiciones están perfectas. El día es un día espectacular. Y simplemente vamos, ahora te explico un poquitito cómo despegamos. Pero básicamente hay que caminar y correr cuesta abajo. Ajá. Y todo lo demás ya depende de mí y vas a tener que confiar en mí. Claro que sí. Pero te va a encantar el vuelo. Sí, sí, sí. Te va a encantar el vuelo. Y estaremos a aterrizar abajo en la playa de la enramada, en la caleta. De acuerdo. Más o menos, ¿cuánto dura el vuelo? Unos 20 minutitos aproximadamente. 20 minutitos. Va a durar el vuelo. Vale. Bueno, Anel. A volar. ¿Estás preparado? A volar. Madre mía. Venga, vamos a equiparnos. Pues nada, Chris. Menuda sorpresa. ¡Ay! ¡Guau! Ah, mira, ya se van. ¡Oh, qué bien! Ahí tienes el primero. Bueno, lo mismo vamos a hacer nosotros. Pues venga. Mira, te voy a devolver el pañuelo abajo. Abajo, venga. Lo voy a poner aquí. Eso, para que te des suerte. Disfruta mucho. Anel, un brazo por aquí. Vamos. Otro por aquí. Venga, mírate para mí. Date la vuelta. Que tratamos. Si no te quedas aquí. No, no, vamos, vamos. Que esto... Estas cosas me dan vida. Te explico el despegue. Es el único momento que me tienes que ayudar. Vamos a tener que caminar y correr juntos cuesta abajo. Yo te voy a decir, cuando empezamos a caminar, cuando empezamos a correr y lo más importante, cuando paramos de correr. Eso significa que aunque tengas los pies en el aire, cuando empiezas a sentir los pies en el aire, sigue corriendo. Por si volvemos a tocar. Y cuando yo te digas, para, paramos. Y ya disfrutar. No, perdón. Corre, 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 corre. Y ya estás volando. Conoce tu fortaleza. ¡Viva la vida! ¡Escapada! ¡Viva la vida! ¡Qué experiencia! ¿Qué tal, Nel? Perfecto. Vamos, ya te quito el casco ese, Cagobia. Mil gracias. Maestro, es que ha sido espectacular. ¿Qué te ha parecido? ¿Miedo? ¿Ninguno? No, ninguno. Ni seguridad. Completa seguridad contigo. Me alegro. Lo recomiendo al mil por ciento. El día estaba espectacular también. Estaba espectacular. Esto ha sido maravilloso. La verdad que es un gran regalo. Bueno, Nel, y ya hemos llegado al final de esta fantástica escapada. Yo creo que te vas a ver a poco, ¿verdad? A poco y no es a poco. Es lo que me llevo, ¿no? Sí. Las personas maravillosas con las que he compartido. Tú, la primera. Gracias. Esto ha sido maravilloso. Ha sido una experiencia única. Única, de verdad. Única, yo creo que de las mejores de mi vida. ¡Ay, qué bueno, qué bonito! Por lo que me dejan, ¿no? Sí. Lo que me llevo, lo que me llevo. Y la verdad que estoy muy agradecido. Muy, muy agradecido. Y además que hiciste un montón de cosas en este programa. Bueno, fuiste al spa. Mira. La escalada. En el spa, te lo voy a ir contando. El spa fue maravilloso. Laura, el masaje estuvo fantástico. Bueno, el jacuzzi, todo. La escalada. La clase de yoga. La clase de yoga. Que yo me quedé dormida. Que yo me quedé dormida. Que tú te quedaste dormida. La verdad que ha sido divertidísimo. Bueno. Todo, la comida, el hotel. El hotel ha sido maravilloso. El hotel, sí. Y el colofón. Esto ha sido... Bueno, esa es la sorpresa. Con broche de oro. La sorpresa que yo te tengo una sorpresa. ¿Otra sorpresa? A ti. Ah. Que no es una sorpresa, pero es una promesa que hice. Es una promesa. Cuando saltara o cuando bajara, te iba a devolver tu pañuelo. Qué bonito, porque yo te vendí los ojos, porque claro, yo quería que te impresionaras de lo que ibas a hacer. Sí. Y bueno, antes de despedirte, yo quiero también que le dejes a toda Canarias. ¿Tú tienes alguna página web, tus redes sociales? ¿Dónde te pueden ubicar, Mel? Tengo una página web que es www.nelcoach.es. Perfecto. Vale, y ahí tengo enlaces y links, tanto para TikTok, YouTube, Instagram. Y nada, ahí ya. Yo te he visto que das un montón de consejos, que hablas. Damos charlas, doy charlas a nivel empresarial, a nivel personal, sesiones de coaching. Bueno. Para poder ayudar y acompañar a las personas a cumplir esos objetivos, esas metas. Qué bueno. Y la idea es conectar. Qué bien, y a seguir con la música. Y a seguir con la música, en la música en Instagram también, en el Morrison, en el Coach, está todo conectado. Bueno, pues a seguir nosotros también entregando sorpresas. Esto es una sorpresa que todo el equipo te damos. Esto ha sido un no parar, ¿eh? Esto ha sido un no parar, ¿verdad? Y yo siempre les digo que tienen que dar fuerte, porque como a veces quieren curiosear, yo lo sé yo bastante. A ver, a ver. Oye, ya yo iba a preguntar. Oye, quiero una camiseta. Oye, ¿y esa camiseta dónde? Con la madre mía del amor hermoso. Una camiseta de escapada, porque ya formas parte de la familia escapada y te tenías que ir con tu camiseta. Encantadísimo. Esto es para mí el colofón ya. Bueno, en algún concierto te la puedes poner. Por supuesto. Es más, de hecho te hago una promesa. A ver. El próximo concierto que tenemos, que no voy a desvelarlo, se va a ver cuando se emita el programa. Sí. La voy a llevar puesta. ¡Ay, qué bonito! Pues nada, muchas gracias, mi niño. Gracias a ti. Encantada de conocerte. Experiencia maravillosa. Mucha suerte y a seguir adelante. ¿Conoce tu fortaleza? Conozco mi fortaleza. Muy bien. Eso es lo que siempre digo. Gracias. Adiós. Gracias. En esta escapada nos hemos recargado de energía positiva. Nos llenamos de paz y tranquilidad en el municipio de Vilaflor, Isla de Tenerife. Juan Reverón, director del Hotel Villalba, trabaja en un entorno envidiable, rodeado de pinos, aire fresco y con un equipo de trabajo excepcional. Esther nos mostró la suite de nuestro invitado, un lujo de habitación con una enorme terraza con vista hacia los pinos, decorada con materiales nobles y un jacuzzi para obtener un completo relax. En el spa, Laura nos habló sobre la ayurveda y sus beneficios. De una manera muy profesional, realizó un tratamiento a Nell, quien se sintió como flotando en el cielo. Para complementar la relajación, tuvimos un encuentro con Laura, profesora de Ata Yoga. Fue tan relajante que me quedé dormida y disfruté mucho. Alfonso, instructor de buceo, escalador deportivo, nos ofreció la oportunidad de escalar en el Rocódromo del Hotel. Una experiencia muy bonita. Diego Reverón siempre nos sorprende con su creatividad y ganas de hacer muchas cosas en la bodega. Todo un referente en el mundo del vino en Canarias. Javier, una persona clave en la bodega, se encarga de vender los productos y otras tantas tareas que realiza siempre con muchas ganas. Cristo, gran instructor de parapente. Estuvo en todo momento pendiente de la meteorología, cambios del viento, altitud de las nubes. Todo un profesional y gran ser humano. Y nuestro invitado en él es pura energía positiva, cargado de sueños, ilusiones, ganas de ayudar a los demás, siempre preparándose. Gran cantante y excelente compañero. Me sorprendió en este programa con un hermoso tema. Días de magia. Estoy segura que esos días de magia llegarán. A todos, muchas gracias. Hasta la próxima escapada. ¡A la escapada! ¡A correr, a correr, a correr! ¡A la escapada! ¡A la escapada! ¡A la escapada! ¡A la escapada! Gracias por ver el video.